Fiesta del Día del Maestro en el Instituto Río Paraná. Compartimos las imágenes. Bueno, en esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes las imágenes del acto del 11 de septiembre en homenaje a Faustino Sarmiento y por supuesto a todos nuestros docentes que todos los días permiten que esta institución pueda impartir los conocimientos y la enseñanza que caracteriza a este colegio. Hoy te decía un mes muy especial porque también viene el Día del Profesor, el Día del Estudiante, pero muchas actividades además. Así es, en esta oportunidad, como te dije en un principio, estamos viendo las imágenes del acto del Día del Maestro donde realmente los chicos y los docentes se lucieron y con mucho amor y dedicación han preparado este momento tan importante donde no solamente participaron nuestros alumnos y nuestros docentes sino también tutores que podrán observar en este momento tan especial. Y por supuesto preparándonos ya para el Día del Profesor, para el Día del Estudiante y otras actividades y proyectos institucionales que iremos compartiendo con ustedes. La Feria de Microemprendimientos es algo importante para ustedes. Sí, así es. La Feria de Microemprendimientos que venimos realizando desde que la institución abrió sus puertas a la comunidad que ya se aproxima en el mes de fines de octubre, principios de noviembre, la fiesta de vocación física y bueno, y otros proyectitos que irán conociendo a través de tu programa. Inscripciones abiertas para el 2017. Así es, a partir de septiembre se han abierto las inscripciones, como ustedes ya saben, en los niveles inicial, primario, secundario, secundario adulto y carrera a nivel superior que aquellos que estén interesados pueden acercarse con promociones muy especiales, con bonificaciones especiales para los primeros inscriptos y bueno, los que quieran formar parte de este proyecto ya saben que la institución se caracteriza por ser una institución que tiene grupos reducidos de alumnos por salones que permite una atención personalizada y aulas multimedia donde los contenidos y actividades se desarrollan a través de computadoras y de pantallas LED que están montadas en cada salón y por supuesto el circuito cerrado de televisión que permite que estemos observando constantemente el trabajo en clases y en toda la institución para mayor tranquilidad de los papás y nuestra, que estamos a cargo de ellos.